Música Amigos, quiero pedirles que el día que yo me muera no quiero Cruce cemento, a poco cruce madera, no más me abierta el albozo Y así me cubran de tierra La caca no es de mi lado, la cruz siempre he leído Que me perdoné, Diosito, por tolitos mis pecados también Todas las mujeres hermosas que he engañado Y mi feliz en el mundo a morirme no me da miedo Mis hijos no tienen culpa de todo lo que yo debo saber Que fui muy borracho, comadre y mujer y de amor Música 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 Cerveza pa' mis amigos, pa' mi tequila de nuevo Que tomen los chuparecios Las canciones que yo más quiero Que al cabo mundo ahí te quedas Dinero pa' que lo quiero Música Música Quiero escuchar Me reza Un palo nuestro Yo ya me voy a descansar Música 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 Música